Repasamos el apartado de ruegos y preguntas del pleno de enero. El secretario general de Agricultura y el delegado visitan Pozo Blanco para conocer el proyecto de Merinos del Sur. 300 trabajadores del área sanitaria norte han remitido un escrito pidiendo una solución para el déficit de personal. Hablamos con el ganador de la media maratón de Sevilla, Ángel Muñoz. Señoras y señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54 y es miércoles 1 de febrero. Vamos a analizar hoy el apartado de ruegos y preguntas del pleno correspondiente al mes de enero. De que intenten intensificar la limpieza debajo de los árboles de las melias, creo que son los árboles que tienen esas bolitas que se les caen, que provocan accidentes, porque al pisarlo eso se desliza con muy mala leche. Mañana mismo se lo digo al encargado de la empresa que incida en mala limpieza de ese tipo de plantas. Los actas de la Junta de Gobierno local, pues creo que se tarda demasiado en ponerla a disposición. Ahora mismo solamente hay a disposición de la oposición un acta del mes de enero. Yo creo que debe de haber más ya hechas y aprobadas. Voy a leer una frase. Autorizar diversas peticiones interesando autorización para utilización de determinadas instalaciones municipales. Ese es el punto 14 de la Junta de Gobierno local, el acta que se publica en la web de transparencia. Si alguien me puede decir cuáles son las peticiones y las determinadas instalaciones municipales de las que habla ese punto, yo me enteraría de lo que dice ese acta. Esto está publicado en el último acta que ha publicado en la web de transparencia, de 20 de octubre, se ha pasado noviembre, diciembre y la que haya de enero, sin publicar en la web de transparencia. Y seguimos haciendo un extracto, una ampliación del orden del día. Sí, bueno, en relación a las actas que se aprueban y se pasan a los distintos grupos políticos, en este caso tengo que salir a favor de los empleados, en este caso compañeros de secretaría, que además de estar alguna persona de baja, están haciendo un esfuerzo muy importante para intentar llevar toda la labor administrativa al día. Me sorprende que en reiteradas ocasiones, en los últimos plenos, salga esta cuestión. Desde el mes de noviembre, la Junta de Gobierno, que se celebraron el día 9, 17 y 24 de noviembre, cuando se aprobaron el día 24, justo el mismo día, se pusieron a disposición de los distintos grupos políticos en la carpeta que hay habilitada para ello. La Junta de Gobierno, justo el mismo día. La que se aprobó el 16 de diciembre, se puso al día siguiente. La Junta de Gobierno que se celebraron el día 1, el día 5, el día 15 y el día 22 de diciembre, justo al día siguiente de su aprobación, el 16 de diciembre, se habilitaron y se colgaron en la carpeta de los grupos políticos. Y la última, que fue la que se aprobó el 12 de enero, justo se puso a los dos días siguientes hábiles, si no recuerdo mal, el lunes 16 de enero. Por tanto, entiendo que, como mucho, hay una demora, en un solo caso, de dos días hábiles. En los demás, el mismo día de su aprobación, según me consta a mí y me da la información en secretaría, todas las actas, el mismo día que se aprueban, justo en ese día, se pone a disposición de los distintos grupos políticos en la carpeta que está habilitada para ello. Bueno, quiero incidir otra vez en el tema de la comisión de investigación, la más llamada comisión de investigación, que es el año, en el mes que viene, hace un año, que se aprobó en el Pleno y que yo no sé si es que hay intereses en que se pase sin llegar a conclusiones, si hay algo que pueda caducar o qué es lo que pasa, pero que verdaderamente ya vamos para el año. Sí, solamente decir que los próximos días, hemos estado comentando también con los compañeros de secretaría, nuestra idea es que sigamos avanzando en las reuniones, que sigamos convocándolas y todos aquellos planteamientos que ya que se hicieron también en la última comisión, pues sigamos viéndolos en la siguiente, nuestra idea como bien. No creo que un concejal deba decir que, si se discrepa de la opinión del equipo de gobierno, se está colocando en el otro lado del tablero político. Una asociación, bueno, no tiene por qué estar en un lado de un tablero político aquí, además no creo que haya dos lados del tablero tan definidos. Creo que todos estamos intentando hacerlo mejor por Pozo Blanco. Y me gustaría que Pedro contestara en qué lado del tablero se encuentra cada uno, a lo que le ha preguntado José María, que me gustaría saberlo también. Que las mesas sectoriales a las que habéis hecho referencia, que fueron seis, efectivamente, que yo fui uno de los que se las chupó las seis, no sé si hubo alguien más. Yo estuve en las seis, con el señor alcalde también. Y eso no es una mesa de desarrollo, eso es una lluvia de ideas, un análisis dafo, muy moderno, en el cual nos vendieron muy bonito lo que habían hecho con la encuesta que se había hecho aquí, que nos costó los dineros bien costados a todos y a todas las ciudadanas de Pozo Blanco. El tema de la mesa de desarrollo no me habéis dicho nada y quiero que quede claro que no es suficiente con que el equipo de gobierno o el alcalde se reúna con los empresarios o con los comerciantes o con los sectores, que lo que queremos es que se haga en la mesa de desarrollo para que estemos todos, que no se reúna el equipo de gobierno en privado. José María, hemos debatido esa moción, ya hemos estado debatiendo antes sobre ese tema, en la moción anterior no podemos dar respuesta a otra cosa diferente a lo que acabamos de decir con anterioridad. Desde el martes que dijo el señor portavoz del Partido Popular que iba a traer una moción al ayuntamiento con el tema de la situación del hospital, pues en la informativa general no la llevó, que creíamos que era inconveniente haberla visto entre todos, pero no es que no la llevó en la informativa general, es que hemos llegado al pleno y no la ha traído por urgencia. Es que yo creo que es que se le pasan los días no sé dónde y en qué. Efectivamente, en este caso el Partido Popular y mi persona como portavoz avanzó que nuestra intención era traer una moción relacionada no solamente con el hospital, sino relacionada con todo el área sanitaria norte. porque entendemos que según nos están trasladando desde distintas vías hay una situación preocupante, una situación difícil, que lo que tenemos es que buscar soluciones, pero soluciones reales. Pero lo que no queremos tampoco es traer una moción con papel mojado, con informaciones que no hemos contrastado. Nuestra intención antes de traer la moción era tener contacto con todos y cada uno de los representantes sindicales o los sindicatos que pertenecen al área sanitaria norte. Nosotros hemos estado menos con uno, con todos. Yo no sé si algunos de ustedes se habrán presentado a hablar con ellos, habrán estado en el hospital, nosotros sí. Y si no se ha traído esta moción es únicamente porque también queríamos escuchar a la otra parte, porque creo que es lo justo, no escuchar solamente a los sindicatos, a los representantes, a los trabajadores, a los 45 trabajadores de enfermería que presentaron sus inscritos y nos preocupó, sino también escuchar al gerente de la reunión prevista con él. Y bueno, por estar en Miliano en unas condiciones de salud que no eran óptimas, pues no pudimos tener esa reunión y desgraciadamente se ha aplazado para esta semana. ¿Si sabe el cumplimiento al acuerdo de Junta de Gobierno Local que decía que el 31 de diciembre debían estar los solares de Pozo Blanco cerrados? ¿La respuesta? ¿Sí o no? El plazo cumplió el día 31. No sé si el concejal de urbanismo tiene alguna información más al respecto, por lo que yo conozco ha habido muchas personas que lo han ejecutado, ha habido otras que no, ha habido otras que han presentado alegaciones, ¿no? En eso estamos. De excepcionalidad por distintos motivos y quiero pensar que desde el Departamento de Urbanismo lo están... Se están viéndolo, ha habido mucha gente que manda muchos escritos presentando alegaciones por motivos de que están pendientes de construir, en fin, poniendo sus motivos y estamos estudiando esas alegaciones. Una vez que tengamos esa resolución, pues ya vemos la actuación del resto y como quieran. La situación de las empresas de limpieza viaria, limpieza de edificios y de jardines, porque hace poco tuvimos conocimiento de que una de ellas, pasado mañana, rescindía el contrato, si no se hacía nada o si nos informaran de cómo está la situación. Una reunión que se convocaron a todos los grupos de este equipo de gobierno, al equipo de gobierno y a todo el hemiciclo. Tuvimos una reunión, la última creo que fue el martes pasado, Sí, con la empresa y ellos nos hicieron una serie de peticiones, las cuales se acordó de no aceptarlas y la empresa sigue en la misma situación que estaba. Ellos hicieron la justificación, exactamente. El problema que ellos nos pusieron encima de la mesa era que justificaba la contratación del encargado por las contrataciones que proponían en el pliego. Entonces nosotros no lo aceptamos, le dijimos que tenían que cumplir el pliego, que ese era el compromiso que tenían. Me gustaría saber exactamente la empresa de edificios, que es por la que he preguntado en concreto, que decía que se iba en febrero, quedan dos días. ¿Qué va a pasar? Que no me han contestado. Y respecto al cumplimiento del pliego por la otra empresa de edificios y viarias y jardines, lo que dice el pliego es que tiene que contar a las seis trabajadores. ¿Se le ha puesto algún plazo o alguna condición para que se haga? Hubo un acuerdo en la Junta de Gobierno, se le ha comunicado, lo ha recibido esta mañana casualmente la empresa y me ha llamado. Estoy pendiente de hablar con el alcalde mañana y para si convoca la mesa o no, que nos ha pedido una reunión para el miércoles y a dos. Ella me ha dicho que a las diez de la mañana y es la que tengo pendiente de convocar la reunión. Los pliegos municipales, que yo creo que es importante que esa duda la disipemos. La respuesta del equipo de gobierno ante la petición de la empresa de abandonar el servicio de limpieza, la concesión que se le ha dado viene sobre todo porque estamos siendo muy escrupulosos en la exigencia de que todo lo que propusieron en sus ofertas a los pliegos que sacaron de aquí se tienen que cumplir precisamente para que no vuelva a pasar lo que pasó en la legislatura anterior con los pliegos anteriores. Vosotros sois conocedores de ellos, que le hemos exigido que cumplan con absolutamente todo de ello. La empresa, después del tiempo que le va gestionando el servicio, pues dicen que no le salen las cuentas y tienen que abandonar, pero una cosa es que ellos quieran dejar el servicio, que están en su derecho, y otra cosa es que digan me voy mañana y aquí se queda el servicio. El pliego también obliga, recogen el pliego la fórmula mediante la cual una empresa abandona mientras no esté adjudicado un nuevo servicio no se pueden ir así porque sí, si no perderían una garantía que tienen de más de cuarenta y tantos mil euros y supongo que de ahí vendrá esa petición de reunión para que nos sentemos y veamos cuál es la fórmula a seguir y bueno, pues se va una empresa, se hará un procedimiento, se adjudicará otra, se intentarán que los pliegos sean más atractivos para que puedan venir más empresas a pujar por el mismo y mientras tanto, pues los trabajadores que estaban seguirán y cuando venga otra, pues la obligación de subrogación de unos trabajadores, igual que se hizo el contrato ahora, se mantendrá en el pliego que corresponda. Me gustaría saber por qué la quinta CopaCobab se ha dejado fuera a la Escuela del Recreativo Pozo Blanco. Unas semanas atrás, antes justo del comienzo del torneo, un miembro de la empresa Jofran Eventos, que son los encargados de organizar la CopaCoba, se dirigió a mí diciendo que los dos clubes que querían optar a la participación estaban fuera porque los proyectos que habían presentado eran muy deficientes y lógicamente pues había otros proyectos mejores que el suyo y que no eran suficientes para la participación. Y me trasladó que desde el ayuntamiento, como sede del torneo, teníamos una plaza para un club de nuestra localidad. Evidentemente nos trasladó una patata caliente por tener que decidir entre los dos clubes, que para nosotros son exactamente iguales. Entonces la decisión la llevé al equipo de gobierno, a la Junta de Gobierno, y vimos las diferentes posibilidades, una de ellas era hacer una selección entre los dos clubes, pero pasa que hay una relación, o no existe relación entre los clubes, entonces evidentemente era inviable 100%, con lo cual teníamos que decidir entre uno u otro. Vimos un argumento que era, o creímos que era de peso, y es que la Escuela de Fútbol Municipal había sido el año anterior campeón absoluto del torneo, con lo cual la decisión fue invitar con esa plaza que teníamos nosotros, otorgada por la Jofran Eventos, a la Escuela de Fútbol, y ese fue el motivo. Porque el día 2 de enero, un día tan significativo de las compras navideñas de nuestra localidad, así como de cualquiera, estaban los parkings cerrados. Sí, cuando estuvimos en la reunión y preparamos con comercio los horarios de apertura y cierre, ya dado que el día 1 fue domingo, era festivo, y el día 2 era festivo, no había al 100% la apertura de todos los establecimientos, de todas las tiendas, se abrieron, creo que no llegaron ni a un 10% de apertura, la verdad, se abrieron un poco los negocios y consideramos no abrirles, ese fue el motivo. Es porque me lo han hecho llegar varios empresarios de nuestra localidad, y el hecho fue que ese día, pese a que fuera festivo y tal, hubo muchas personas que fueron a comprar y se ocasionó un caos de tráfico, fundamentalmente en el paseo Marco Redondo. Sinceramente, yo soy también conceder al de tráfico y estoy bastante pendiente, la policía estamos en contacto telefónico, y a mí yo no tengo conocimiento de que hubo problemas de tráfico ese día en Marco Redondo. En primer lugar, una petición, hay varios usuarios que se han quejado de que, bueno, pues las puertas de las instalaciones del autobús municipal solamente se abren 10 minutos antes de la salida de él mismo, por lo tanto, el ruego consiste en que se abran antes, con anterioridad, sobre todo en los días de invierno que está haciendo. ¿Qué he dicho? Perdón, de la autobús municipal, no, de la estación de autobuses, me he equivocado. Se ha llegado a un acuerdo ya con la empresa, con autobuses San Sebastián, que son los que tienen la concesión de la línea de Córdoba a Pozo Blanco ahora, porque están abriendo la estación de autobuses, pero en un horario, creo que era desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde o así, y en horarios sobre todo de fines de semana, por las noches, que es cuando en realidad hay más necesidad de que esté la estación abierta, pues se estaba quedando sin atender. El lunes pasado creo que entregaron al Departamento de Patrimonio toda la documentación que se les pidió y bueno, yo creo que en breve pues estará firmado un nuevo convenio en el cual ellos, entre otras obligaciones, tendrán la de al menos media hora antes de la salida de cualquier autobús de tener las puertas abiertas. Me gustaría cuando lo tengan, tener la factura, la información sobre la factura de iluminación de esta Navidad. También, ¿cuánto se ha gastado este ayuntamiento en las flores de Pascua que todos los días se estaban cambiando? Y también me pregunta por el importe de las flores de Pascua, pues casualmente pasó el otro día la factura de pago, se han puesto 1.260 plantas, se han pagado 1.000, 1.000 plantas el importe, sinceramente no me acuerdo la cantidad, también les hago saber que es de un vivero de aquí de la localidad y nos ha regalado 160, que serán 260 y ellos solamente nos cobran 1.000. Ya prácticamente tenemos todas las cuentas de Navidad, aunque siguen llegando algún tipo de facturas, pero bueno, el previo control yo lo tengo, en la próxima comisión de lo social lo daremos, ya dije más o menos la cantidad, me lo preguntó Antonio, en el pasado pleno creo que fue, en relación a la iluminación de Navidad y las acciones que se han sucedido. Preguntar por qué el ayuntamiento de Pozo Blanco y en sí el municipio de Pozo Blanco no ha tenido, al igual que el resto de los municipios de la comarca de Los Pedroches, la publicidad del turismo que nosotros podemos ofrecer en la feria más importante, en la Feria Internacional de Turismo de Madrid. En el tema del folleto de Fitur que me comentabas, pues bueno, como bien sabéis, en octubre presentamos lo que iba a ser no la marca turística, como ha dicho algún miembro de esta corporación, hemos hablado de la marca ciudad, que es diferente, una marca ciudad que no existía, una estructura de productos turísticos reales o experiencias que es lo que queremos nosotros crear, y desde octubre que nos pusimos a trabajar nuestra última acción sería la de sacar al exterior la promoción, por varios motivos, porque primero habrá que organizar en Pozo Blanco un poco qué es lo que le vamos a vender en el exterior, vale, entonces, pues folletos, lo que ahora mismo no tenemos, se está todo preparando, igual que los diferentes productos turísticos que vamos a sacar, igual que el agua, igual que la nueva oficina, y bueno, pues para próximas ediciones ya tendremos lo que vamos a trabajar hasta 2019 mínimo, pues con la idea que tenemos y con lo que entendemos que Pozo Blanco puede ofertar al exterior, vale. ...cuándo se va a hacer la reunión del PEGOU, ya que, bueno, el alcalde en principio se comprometió a que a finales de enero tendríamos otra reunión, y bueno, a día de hoy, a no ser que esa mañana, y no nos han convocado, no se ha producido. Y luego la reunión que nos habla del PEGOU, estamos en ello, hemos recibido, como ha dicho el señor alcalde, a observaciones de miembros que estuvieron invitados, y estamos pendientes de convocarla en breve. También preguntar sobre el convenio del parking de la Salchis, que lo pregunté en el anterior pleno, pero no se me contestó, y preguntar por qué no se hace el cerramiento en ese parking cuando al resto de los ciudadanos y ciudadanas de Pozo Blanco se le han obligado a hacer el cerramiento de todos sus locales, con el consiguiente, bueno, pues, la consiguiente inversión importante que han tenido que hacer los ciudadanos, porque... Se refiere al convenio de la... ...pecuaria, ¿no? Al convenio con pecuaria, ¿te refieres? Al convenio con los propietarios de esa ficha que... Yo creo que no existe ningún problema por el convenio, está aprobado por Junta de Gobierno. Está aprobado por Junta de Gobierno, y yo si quiere le facilitarme una copia mañana y le he echado un vistazo que no tengo aquí. Para ver, no sé qué exactamente, si quiere saber el contenido, si quiere una copia, pues se la ha facilitado. No se me ha respondido por qué no está cerrado el parking de la Salchi cuando se le ha obligado a todos los ciudadanos y ciudadanas a que cierren sus solares y... También me comentaba auxiliadora Pozuelos, le recuerdo, juraría que fue en el mes de noviembre, me hizo usted la misma pregunta relacionada con el... Y usted fue usted misma, con el cerramiento de ese solares, y le respondí, le vuelvo a responder lo mismo. Lo que acordamos, además lo hablamos en una comisión de horas, lo dije yo, fuera de la orden del día, el que era un... como era un aparcamiento que teníamos previsto tenerla abierto 24 horas, considerábamos que cerrado nos iba a imponer tener vigilantes y por ahorrar costos, ya que también teníamos el costo de ese pago, de alquilar del local, y fuera acordado. Y se lo recuerdo, fue juraría en el pleno de noviembre. La enhorabuena a la Concejalía de Turismo por aceptar la propuesta del Grupo Municipal del Partido Socialista con respecto al reconocimiento a los pozolvenses que resalten en alguna de las materias. Darles la gracia, ya digo, la enhorabuena por aceptar esa propuesta de este grupo y también pedirle que cuenten si lo creen oportuno, entiendo que sí lo harán, con el resto de los grupos municipales. Luego con el tema de los embajadores, pues bueno, comentaba lo del tema de decisión en la última reunión de lo social que tuvo Matías, el compañero, comenté quién iba a ser el próximo embajador y dije que se irían planteando a lo largo de la legislatura de este año, una vez que también la partida presupuestaria quedamos destinada, los presupuestos se aprobaran. Y haríamos un poco la estructura de cómo va a ser y cómo iba a ir siendo en función de la partida, igual que la beca, seréis evidentemente partícipes y estará en la mesa en la comisión de lo social para debatirla. Esta mañana se ha celebrado en Hinojosa del Duque una jornada de ovino. Y aprovechando que el pisuerga pasa por el Valladolid, el secretario general de Agricultura de la Junta de Andalucía, Rafael Peral, y el delegado de Agricultura, Francisco Zurera, se han trasladado a Pozo Blanco para conocer, in situ, un nuevo proyecto. Se trata de una ubicación para la cooperativa Merino del Sur en el camino del Moedano. Cinco antiguas naves en desuso que se pretenden rehabilitar. En la visita han estado acompañados, entre otros, el presidente de Merino del Sur, los alcaldes de Pozo Blanco, Iván Alcázar y la diputada de Medio Ambiente. El secretario general de Agricultura, Rafael Peral, que está en el día de hoy, en la mañana de hoy, en el día de hoy, en el Valle de los Pedroches. Importante, queriendo comprobar y queriendo ayudar al sector del ovino con su presencia. El sector del ovino es un sector prioritario en el Valle de los Pedroches. Está con nosotros el alcalde de Pozo Blanco, el alcalde de Veralcázar y también la diputada de Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Córdoba. El sector del ovino es prioritario para el mantenimiento de la población. El sector del ovino es prioritario en esta zona y que, desde la Consejería de Agricultura, entendemos que debe ser un sector prioritario para nosotros. Pero un sector del ovino adaptado al año 2017, y un sector del ovino intentando que sea cada vez más competitivo. La carne de cordero que nosotros consumimos en el Valle de los Pedroches es una carne extraordinaria. Lo mismo que hablamos de jamones o hablamos de otro tipo de carnes que producimos en Córdoba de alta calidad, pues el cordero del Valle de los Pedroches es un cordero desde el punto de vista saludable, extraordinario, y que tiene que abrir mercado y tiene que consumirse cada día más. Pero este proyecto, lo que pretende Merino del Sur, es una adaptación para la creación de unos sabaderos aquí importantes y que el sector necesita, que su cooperativa necesita. La cooperativa de Merino del Sur, que ahora te lo dirán, que son 700 socios, pues para nosotros, para mí como delegado de Agricultura y este señor, como secretario general, es una prioridad. Es una prioridad a la hora de intentar ayudar y colaborar con ellos en todo lo que necesiten. Son 700 socios y hay muchas familias detrás y es un sector prioritario y necesario en el Valle de los Pedroches por muchas razones. Bueno, la intención hoy ni más ni menos era conocer una cooperativa que aglutina un buen número de productores y conocer la realidad de un proyecto que quieren desarrollar con ambición, como debe ser, con el carácter emprendedor que además tenéis en esta zona y además buscando que el valor añadido del producto se quede aquí en la zona. Aproximadamente el 50% de los corderos que se produce en Andalucía van fuera y aquí el porcentaje que va afuera también es mayor. Entonces tenemos que procurar que eso que hay, no solo por el valor añadido que es importante en sí, sino porque además nos permite que nuestro producto controlarlo lo más cerca posible del consumidor. Que eso siempre es importante, que no se lleven no solo las ganancias, sino los méritos, se los lleven otros. Nosotros al final tenemos que venir al territorio, conocer las iniciativas, ver lo que realmente van a hacer, ver cuáles son las especificidades, porque al final dentro de los límites que nos pone la Comisión Europea para poder adaptar la ayuda a la realidad del terreno, pues tenemos que conocer esa realidad del terreno, intentar adaptarlo a proyectos que como este yo creo que merecen el apoyo lógicamente de la Junta de Andalucía y vamos a intentar por todos los medios que así sea, porque es un proyecto ambicioso, integrador, con el mercado ya bastante avanzado y creo que deberíamos tener muchos proyectos como el de ellos. Bueno, en primer lugar dar las gracias al secretario general Rafael Peral y al delegado provincial y a todos los que estamos aquí presentes por la visita a las instalaciones que la cooperativa Merino del Sur presentamos, queremos reivindicar la presentación del proyecto, dar a entender que la comarca de Córdoba es una comarca ganadera, donde el sector ovino es, personalmente para la cooperativa, es prioritario y de bueno, reivindicamos y presentamos el proyecto para una instalación donde van ahí 8.000 metros cuadrados construidos, con una capacidad de unos 10.000 corderos de cebo, la cooperativa viene comercializando al día de hoy unos 140.000 corderos, somos 700 socios los que estamos integrados en ella, venimos agrupando unas 184.000 cabezas, digamos, madres, y bueno, pues lo que queremos, intentamos y estamos luchando por ello, por crear dentro de la comarca, de la zona norte de Córdoba y aquí en la comarca Los Pedroches, pues bueno, el cordero que tenemos, intentar comercializarlo, intentar que el valor añadido, la cadena alimentaria se quede dentro de la comarca, intentar que los corderos, intentando sacrificar en el matadero, que lo tenemos aquí muy cerquita, que se quede ese valor añadido aquí, en esta comarca, y bueno, la ubicación de aquí, de Pozo Blanco, es porque las naves ya están aquí, ya están creadas, hay que reestructurarlas, hay que adaptarlas a los tiempos y a los nuevos mercados, y estamos intentando ahora mismo, porque la Junta y la Consejería, pues entre todos, seamos capaces de sacar este proyecto para adelante, para que los ganaderos se puedan adaptar a los tiempos, para que en la comarca Los Pedroches, el sector ovino, siga avanzando, para que esos nuevos ganaderos tengan la seguridad de que dentro de su cooperativa van a atender sus productos, van a vender los productos y van a tener esa garantía de cobro, eso es muy importante, para que cuando un ganadero se quiera incorporar, tenga una seguridad en los mercados y una seguridad en que su rentabilidad, su explotación va a ser buena. ¿Esto lo compráis en propiedad o es arrendado? Esto lo tiene la cooperativa en propiedad y la cooperativa en la que va a desarrollar el proyecto para, digamos, que los socios y los ganaderos puedan entregar sus productos, sus corderos aquí, la cooperativa los engorde, los preparen para llevarlos a su destino, que es el matadero. ¿En qué matadero realicéis el sacrificio vosotros? La cooperativa ahora mismo, el 80% de los corderos se están haciendo en matadero a nivel nacional y hay un 20% que se está sacrificando ahora mismo en el matadero de Coba. Bueno, la idea que tenemos ahora mismo es que el proyecto, tenemos unos avances y unos acuerdos ya creados, necesitamos el proyecto, por nosotros sería prioridad que en este año 2017 ya empezáramos con las obras a sacarlo de adelante, no depende de la cooperativa, depende de la consejería de poder adaptar el proyecto a las nuevas normas y al nuevo marco que tenemos ahora mismo. Ahora mismo tenemos un centro creado en Belarcaza con unas dimensiones un poco reducidas, pero estamos trabajando y vamos poquito a poco. Cuando la consejería sea capaz de adaptar este proyecto al nuevo marco, pues empezaremos con las obras. Si Dios quiere no pasa nada, pues a ver si en cuestión de que en el año 2018 podamos ya empezar a tener esto ya con capacidad de los 10.000 corderos y que tengan aquí ya los corderos cebándose. Y aparte del proyecto que le autorice la Junta, ¿pedís también financiación a la Administración autonómica? Evidentemente, esa es la clave, esa es la clave del proyecto. La cooperativa por sí sola, sacar un proyecto económicamente, no seríamos capaces, no tendríamos disponibilidad económica y aquí si es la reivindicación que hacemos es que la cooperativa pide a la consejería que nos ayude a sacar este proyecto con unas subvenciones adaptándolo a los tiempos, evidentemente. Y lo último, ¿qué previsión de inversión barajáis para esto? El proyecto, la inversión, está ahora mismo en 1.300.000 euros. Estamos hablando de adaptar 6 naves, con una que se construyera nueva. Estamos hablando de la construcción de 8.000 metros cuadrados con la capacidad, como he dicho antes, de 10.000 corderos. Y evidentemente, esto es un colectivo de 700 familias en las cuales viven, no solamente las familias, vive la comarca Los Pedroches, la comarca del Guadiato, viven muchas comarcas que dependemos del sector ovino. Esto es, para nosotros, prioritario, porque ahora mismo tantísimas familias, con una garantía de que su cooperativa está trabajando para ellos y que ellos tengan esa garantía de que tienen una explotación, que van a sobrevivir, oye, en los tiempos que estamos, para mí, personalmente, es un proyecto prioritario para la comarca. El Sindicato Profesional de Enfermería SACSE Córdoba ha informado públicamente que más de 300 profesionales pertenecientes a todas las unidades y servicios del Hospital Valle de los Pedroches han remitido en el día de hoy un escrito colectivo en el que piden una solución a la dirección ante la grave y arriesgada falta de personal de enfermería y personal no sanitario que sufre tanto el Hospital Valle de los Pedroches como los centros de salud del área norte. Los profesionales del hospital muestran en el escrito su sentimiento de orgullo por pertenecer a un centro sanitario donde la atención sanitaria y los cuidados con parámetros de alta calidad son su señal de identidad, si bien advierten que dicha calidad ha sido deteriorada gravemente por la falta de medios y recursos, sobre todo por falta de personal focalizado en enfermeros y enfermeras, auxiliares de enfermería y fisioterapeutas, así como personal no sanitario de diferentes categorías. A pesar de ello, continúan los trabajadores en su escrito, afirman que nuestro esfuerzo es diario por intentar mantener dicha calidad asistencial si bien a costa de poner en riesgo nuestra propia salud, todo siempre por evitar que el paciente sufra las consecuencias de unos perniciosos recortes en personal que ponen en riesgo la seguridad del paciente y de los propios profesionales. Continúa Sachsen afirmando que la falta de personal provoca el continuo trasiego de pacientes y profesionales de unas unidades a otras, lo primero como consecuencia del cierre de algunas unidades por falta de personal y lo segundo por la imposición de traslados forzosos entre unidades para intentar tapar los múltiples descubiertos que se generan cada día. Los profesionales afirman en su escrito, dirigido al gerente y a la directora de enfermería, que compartimos y respaldamos las distintas denuncias públicas aparecidas en los medios de comunicación acerca de la falta de personal en el Hospital Valle de los Peroches y Centro del Área Sanitaria Norte. Finaliza el escrito colectivo respaldado por más de 300 profesionales del Hospital de Pozo Blanco solicitando a la dirección gerencia y la dirección de enfermería una solución urgente a la grave y arriesgada situación que sufren los pacientes y ciudadanos como consecuencia de la falta de personal en dicho centro hospitalario y centros de salud del Área Norte. Por cierto, el viernes conoceremos de primera mano también la versión de la otra parte, ya que el próximo viernes va a haber una reunión en la mancomunidad a la que van a asistir los representantes de los 17 municipios, la delegada territorial de Igualdad, Salud y Política Sociales, María Ángel Luna, y el director gerente del Área Sanitaria Norte, Juan Espinar, reunión en la que precisamente se va a tratar el tema de la situación del Área Sanitaria. Es el deporte que puede presumir con diferencia de más laureles en la historia de pozadolmeses, sin embargo, pocos medios le prestamos la debida atención. Nos referimos al atletismo. Este fin de semana ha sido especialmente brillante. Con uno de los triunfadores del fin de semana, Ángel Muñoz, habló nuestro compañero Javier Moreno. Ángel Muñoz se impuso en la media maratón de Sevilla. Sí, porque decidí con mi entrenador que ya era el momento de correr un campeonato España de media maratón y decidimos hacer una preparación bastante larga, aunque antes corriéramos otras pruebas. Al pasar una semana de navidades, la organización se comunicaba con nosotros de que no existía este año la categoría sub-23 a nivel de campeonato y decidimos buscar otra media maratón. Sevilla nos pareció buena por circuitos y a nivel de inscritos y allá que fuimos este domingo. Un recorrido rápido porque consta de bastantes avenidas largas que te permiten mantener un ritmo constante y luego, aunque nos metieran por la parte histórica de Sevilla, eran calles fáciles, que no había giros complicados ni cosas por el estilo. Pues nosotros habíamos planeado de no ir al campeonato que fuera lo más parecido a lo que habíamos practicado de cara al campeonato. Ir a movernos en ritmo algo más rápido siempre que hubiera compañía en carrera, que no me quedara en solitario. Y al ver que en Sevilla me quedaba en solitario, pues recurrimos al plan B. Mantén el ritmo que el cuerpo te deje y que nadie te coja. Y así hicimos, mantener el ritmo que me iba permitiendo el cuerpo arreglo a correr en solitario. Para mañana se esperan cielos cubiertos con precipitaciones generalizadas que remitirán al anochecer, quedando los cielos poco nubosos. Temperatura mínima en ascenso y el barrio del Guadalquivir y sin cambios en el resto. Máxima sin cambios en descenso. Vientos del suroeste aumentando en zonas altas fuertes, ocasionalmente con rachas muy fuertes. Antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada. Repasamos el apartado de ruegos y preguntas del pleno de enero. El secretario general de Agricultura y el delegado visitan Pozo Blanco para conocer el proyecto de Merinos del Sur. 300 trabajadores del área sanitaria norte han remitido un escrito pidiendo una solución para el déficit de personal. Hablamos con el ganador de la media maratón de Sevilla, Ángel Muñoz. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y Comarca. Que pasen una feliz noche. ¡Gracias!